Este es un evento fundamentalmente democrático que brinda igualdad de posibilidades a toda la gente que se ha inscripto para la vivienda. Tenemos 6.174 adhesiones al sorteo. Estamos sorteando lo que es Gran Jujuy por el volumen de participantes en las adhesiones que hemos elegido este lugar, la Federación de Básquet. Y la verdad que se está haciendo como el gobernador lo ha planteado desde el principio de su gestión que sea por adhesión y por sorteo de demanda libre lo cual, como decía anteriormente, brinda igualdad de posibilidades. Esto está siendo fiscalizado por escribanía de Casa de Gobierno por dos veedores del público y vamos a sortear hasta los 930 números que son los que van a ser analizados para la posterior adjudicación. ¿Cómo es que ustedes van a hacer el sorteo hasta 900 números y no están las viviendas aún? ¿Cómo se explica? La idea es que en el Gran Jujuy vamos a tener 274 viviendas. Se va evaluando, digamos, por ese orden de prioridad quienes reúnen los requisitos y si hay alguno que no reúne el requisito se produce el corrimiento del número de prioridad. La intención es, ya están licitadas las obras ya sabemos cuáles son las empresas la idea es comenzar las obras mediados de junio y que podamos en estos dos meses tener los adjudicatarios ya de las viviendas quienes además nos van a ayudar a controlar el avance de las obras van a controlar a las empresas y que se utilicen los materiales que corresponden. ¿Estos son entonces sorteados? ¿Esto no significa que son adjudicatarios? No, porque, digamos, tienen una prioridad según el número que hayan sacado pero lo que hay que hacer es evaluar personas o familia por familia que reúna los requisitos porque no discriminamos la inscripción todo el mundo se puede inscribir lo que sí, digamos, lo único que hemos podido discriminar es que no entran personas solas en este sorteo del programa provincial de vivienda es estrictamente para grupo familiar un matrimonio ya es un grupo familiar y si tiene hijos también.